Bueno, la verdad es que es un proyecto que se viene trabajando ya hace un par de meses entre el sindicato de nuestros trabajadores, entre la dirección y el INAO. Un poco la idea es crear un centro de guardería, algo así, un centro de atención para aquellos niños pequeños, bueno, que mientras sus padres están trabajando puedan tener un lugar donde estar. Hay que armar todo, o sea, el proyecto empieza desde cero en que la empresa pone a disposición una propiedad, a su vez hace toda la construcción de acuerdo a los lineamientos del INAO, o sea, ya está todo definido y los materiales necesarios para comenzar, digamos. Después, posteriormente, va a ser un trabajo, digamos, en conjunto entre las tres áreas, ¿no? Porque, por otro lado, el sindicato va a formar una asociación que será la encargada, digamos, y responsable de que se cumplan todos los lineamientos del INAO. Y, por otro lado, el INAO es quien se va a encargar de toda la parte de contratación de personal, capacitación, y, bueno, o sea, es un trabajo en los tres ámbitos, digamos, y, bueno, para nosotros es un orgullo porque, en realidad, surgió de papá la primera guardería acá en Maldonado. Gracias. 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 Gracias.